Bienvenidos a Terror desde casa, Holtergeist en casa, una pareja que desde hace tres años vive en situaciones paranormales, deciden instalar cámaras de seguridad, atentos. No, 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 no. No, 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 no. Es posible ver dos figuras de sombra, bastante tenues, que al parecer, fueron los causantes del desastre en la cocina. Y hablando de sombras, incluso la esposa tuvo la oportunidad de ver una, con sus propios ojos. En este video, ella nos explica que entró a su habitación en la noche, para esto, su esposo no estaba en la casa, pero ella sentía que había alguien más en la habitación. Entonces tomó algunas fotos sin flash, en la oscuridad absoluta, con ayuda de algunos filtros, logramos ver lo que estaba con ella. Esta es la esquina de la foto, donde podemos ver que no hay nada que pueda causar esa sombra. Empezando por juguetes que se mueven solos, y una extraña aparición. Cada vez muestran más actividad paranormal, como podemos ver en la cocina, ¿Qué crees que podrían hacer? El Hotel del Infierno. Un hotel cuya historia fue grabada con las cámaras de seguridad, y las radios del personal, nos mostrarán uno de los fenómenos en hoteles más grandes ocurridos. ¿Qué tal? y yo también pero no es que no hay que irse en esa sala ¿Pero? ¡Jones, espera! ¡We're going to get a hold of the police! ¡Jones, espera! 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 ¿Jones, espera! ¿Jones, espera! ¿Jones? ¿Ok, Amy? ¿Jones, espera! ¿Jones, espera! ¿Se dice alguien está ahí pero el yelleda El motor ha sido tornado upside down, y el, hold on, dice que el carpet ha sido rechazado y el agua está en, pero nadie está en ahí. Hay reports de screaming, he's coming from that roof. Amy, he's on his way down there right now. ¿Qué es lo que está pasando, John? No, 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 no. Gritos sin cesar inexplicables, según la información del personal, la habitación estaba toda patas arriba, la alfombra rota, y el baño destrozado por completo. ¿Qué crees que ha sido todo lo ocurrido? El demonio de la ouija. Tim Morosot se adientra en una casa en la que consigue comunicarse con un demonio a través de una ouija, atentos. ¿Qué pasa con la puerta de la puerta? ¿Qué pasa con la puerta de la puerta? No deseo a vosotros, yo me he llegado aquí para poder depender de su poder. Rujo para protegerse, voy a poner el dispositivo y voy a salir. Hoy está muy bien, muy bien, muy bien. ¿Me puede responder? ¡Dotrono! 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 Un stacán de Dias. Hay un contact. ¿Puedes responder mis preguntas? ¿Puedes responder mis preguntas? ¿Puedes responder mis preguntas? Ты можешь ответить на мои вопросы? Я задам несколько вопросов, ты можешь ответить на них? Я задам поднялся, надо. Что происходит? Что происходит? ¿Qué pasa? ¡Toma de madre! No se hagan a hablar conmigo, no se hagan a hablar conmigo. ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué te rompió el estacón? ¿Por qué me respondió el que me respondió? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pichas que no es posible obtener una imagen. ¡Toma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, me gustaba que mi técnica no me falleció! ¡Fuera! ¡Cort! Si las cameras no funcionan. ¡Cantando! ¿Tiene que ir a ver? ¿Tiene que ir a ver con la cámara? Seguimos que el agua se muera, ya que te voy a mostrar. El agua se muera, ya que el agua se muera, ya que el agua se muera. ¡Suscríbete al canal! Vamos a probar, como se va a hacer el rujo. Vamos a probar, como se va a hacer el rujo. ¡Esto es malo! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! La cámara está funcionando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puedo! ¡Puedo! ¿Quieres decirle que tú quieres decirle «v», «i», «st», «r», «e», «l», «i», «v», «s», «e», «b», «i», «b», «i» скорее всего, он не может причинить никакого вреда самостоятельно, раз просит о таком. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Что ты от меня хочешь? Зачем ты подвинул стакан? Что ты хочешь от меня? «S», «L», «U», «G», «I», «M», «N», «E», «Ты хочешь, чтобы я тебе служил?» «Я хочу, чтобы ты мне показался». Твою мать! Я не собираюсь тебе служить. Uf đi отсюда, выходи, а то и выстрелю в тебя солью! Я не собираюсь тебе служить! Después de todo el tormento y el terror vivido la puerta se abrió y Tim pudo salir del lugar.